Estimados estudiantes vamos a referirnos en esta ocasión a un tema que en ocasiones suele ocasionar determinados problemas el parentesco a través de estos años de docencia he visto que en algunos estudiantes causa alguna confusión la existencia de diversos tipos de parentesco en la familia romana, aclaremos en primer lugar que existían dos grandes líneas de parentesco en la familia romana, una primera línea llamada el parentesco cognaticio que estaba fundada básicamente en los vínculos de la sangre y otra gran línea llamada el parentesco agnaticio que dicho de forma muy general y primaria estaba basada en la ley. Nos vamos a concentrar en este momento en el parentesco cognaticio que es el que parece causar mayores problemas de comprensión. Comencemos diciendo que el parentesco cognaticio tiene dos grandes líneas una línea recta que va de ascendientes a descendientes es decir de abuelos a padres a hijos a nietos y una línea colateral que elevándose hasta el tronco común baja nuevamente hasta el pariente en línea horizontal que corresponda. Esta línea colateral correspondería a hermanos, tíos, primos, sobrinos. Una línea recta que corresponde a padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos y una línea colateral que corresponde a hermanos, primos, tíos, sobrinos. Imaginémonos dos líneas. El parentesco se calcula por grados es decir que cada grado corresponde a una generación. Vistas así las cosas el parentesco con mi padre sería de primer grado porque me separa con mi padre una generación no cierto si pensamos en esta línea recta. El parentesco con mi abuelo sería un parentesco de segundo grado porque me separan con mi abuelo dos generaciones. En línea recta es muy fácil calcular el parentesco. En línea colateral hay que hacer una maniobra podríamos decir más. Tenemos que subir al ancestro común que nos une con esa persona. Entonces, si queremos calcular el parentesco que nos une con nuestros hermanos debemos subir en primer lugar al ancestro común que es nuestro padre. Subo a mi padre un grado y bajo a mi hermano un grado. Es decir, soy pariente con mi hermano en segundo grado. Lo propio ocurre con los primos, lo propio ocurre con los tíos, lo propio ocurre con los sobrinos. Tenemos que subir al ancestro común. Pensemos que yo quiero calcular el parentesco que me une con un sobrino. Debo subir al ancestro común que tengo con ese sobrino. Y el ancestro común que tengo con el sobrino es mi abuelo. Subo a mi padre un grado, subo a mi abuelo otro grado, bajo a mi tío otro grado y bajo a mi sobrino otro grado. Es decir, cuarto grado de consanguinidad. Esa es la forma de calcular el parentesco en estas dos líneas. Entendida esta idea del parentesco, hablemos un poco de las formas de ingresar a una familia romana. La primera, el nacimiento, ya lo habíamos visto en la tutoría anterior, es la forma normal de ingresar a una familia. Un nuevo miembro de una familia nace dentro de ella. Otra es el matrimonio. Alguien se une a una familia por un matrimonio con una persona que ya pertenecía a su familia. Otra forma es la adopción, que los romanos consideraban como una forma legal de imitar a la tonaladeza. La otra es la ad rogación, que como habíamos visto en la tutoría anterior, es la adopción de un ciudadano sui iuris, que entrando en una nueva familia, deja de ser sui iuris y pasa a ser alieni iuris. Y la última es la legitimación o reconocimiento de los hijos que antes eran ilegítimos. Vemos que el nacimiento es la forma lógica y natural por la cual una persona entra a la familia, ¿no es cierto? Pero en el derecho romano hay una característica especial. El hijo varón ingresa a la familia del padre y la hija mujer continúa en la familia de la madre por las características especiales de la familia romana que ustedes pueden ver en el texto básico. La adopción, en cambio, es el acogimiento de una persona que no pertenecía originalmente a la familia y que ingresa a tal familia como hijo. Cuando sucede esto, todos los vínculos de esa persona con la antigua familia desaparecen, inclusive el vínculo del nombre. Como hemos dicho, los romanos pensaban que la adopción era una forma legal de imitar a la naturaleza. La rogación, en cambio, como hemos dicho, es una especie de adopción que se realiza a un ciudadano que no es alieni iuris, sino sui iuris. Un pater familias, por escasez económica, por pobreza, por imposibilidad de mantener a su familia, decide ingresar a otra familia bajo la potestad de otro pater. Cuando ingresa a esa otra familia bajo la potestad de ese otro pater, deja de ser automáticamente sui iuris y pasa a ser alieni iuris, pasa a ser un hijo más. La familia que él tenía se extingue y pasa a ser parte de esa otra familia. Se extingue el patrimonio, se extingue el culto de sus dioses y pasan a ser todos miembros de la nueva familia. Como hemos dicho, la mujer ingresa a través del matrimonio a la familia del marido siempre y cuando su matrimonio sea efectuado por la modalidad in mano. Bajo esta modalidad ella también pasa a tener la calidad de hija. Si no se realiza este matrimonio bajo esa modalidad, ella sigue perteneciendo a la familia de su padre. Finalmente, los hijos naturales, los hijos nacidos del concubinato podían legitimarse. Recordarán ustedes que el concubinato era una situación irregular romana, mediante la cual un hombre casado o soltero podía tener una pareja, podríamos decir, con la cual de una forma u otra convivía. Los hijos nacidos de esta unión podían legitimarse. Hablando ya de esto, de la filiación de los hijos, podemos decir que en Roma la filiación de los hijos con relación a la madre no presentaba problema alguno. Podían entender los romanos perfectamente que un hijo era hijo de una señora tal porque había el hecho evidente del parto. Pero, como los romanos carecían de conocimientos técnicos y científicos, no podían establecer con claridad la filiación por línea de paterna. No podían establecer exactamente quién era el padre del hijo. Por eso dieron lugar a algunas clasificaciones de los hijos. La primera se refiere a los hijos justos, que eran los que nacían dentro del matrimonio, es decir, 180 días después del inicio del matrimonio o 300 días antes de la culminación del matrimonio. Porque estos son los plazos normales de la concepción de un hijo. No se puede pensar que un hijo nazca dentro de menos de 6 meses o que nazca de más de 10 meses. Luego estaban los hijos espurios o vulgo concepti, que eran fruto de una unión amorosa no permanente, de un encuentro sexual casual. Luego estaban los hijos librenaturales, o hijos naturales, que eran nacidos del concubinato, como ya hemos explicado. Los hijos adulterinos, que eran fruto de uniones entre una mujer casada y cualquier hombre que no fuera su marido. Los hijos incestuosos, abidos entre hermanos o entre ascendientes y descendientes. Muchas gracias.